Bueno, pues esta es la culminación de una de las actividades de las 15 ciudades patrimonio, la conjunción del patrimonio inmaterial, la poesía, la cultura en la calle, la toma de la calle por parte de la ciudadanía, compartir, compaginar con una ciudad urbanística proyectada, reconocida como tal a nivel mundial, con el valor de la emoción, del sentimiento, de un poema que habla sobre la laguna y desde luego es una de las actividades establecidas por las 15 ciudades patrimonio de la humanidad y que culmina durante esta semana y que seguramente después iremos rotando esta figura, esta conjunción por todo el municipio y para nosotros un tema de satisfacción, esa toma de la calle, de las plazas como habíamos comentado. Sí, efectivamente, es parte, lo hemos querido incorporar al programa del Cristo, creo que la labor conjunta de patrimonio, cultura, fiestas, en poder visualizar no solamente el aspecto musical, que es humorístico, de teatro que se produce en las fiestas, sino que también, entre otros, de las artes, como es la literatura. Y yo creo que eso es pieza fundamental, la literatura, el arte, también la estatua, por decirlo de alguna manera, la conjunción de esos temas, dentro del contexto de la fiesta del Cristo, para nosotros es una satisfacción, es ampliar más el abanico de actividades y meter un nuevo género que seguramente tendremos que tener en cuenta para las próximas ediciones. Gracias.